Bienvenidos a Versátil Spurs Este martes Liverpool recibirá al Inter de Milán en el partido de vuelta de los octavos de final de Liga de Campeones Previo a este encuentro uno de los estándares del equipo de Jurgen Klopp El volante brasileño Fabinho habló para los medios y tuvo unas palabras hacia Luis Díaz Es impresionante, lleva acá un mes, un mes y medio creo y ha jugado a un nivel muy alto Fue muy importante en la final, uno de los mejores jugadores ante el Chelsea La final creo fue su tercer partido con nosotros, así que es muy impresionante, es muy bueno No siempre es así, jugar a un gran nivel cuando cambias de país de Liga Parece como si jugara aquí hace tiempo, está jugando muy bien, ha sido muy impresionante Expresó el jugador brasileño Frente al Inter, Liverpool lleva una ventaja en el marcador de 2 goles por 0 con su victoria en San Siro Y ahora espera sellar su paso para los cuartos de final Sin duda Klopp deberá poner un once que le asegure la clasificación desde el principio Es por eso que el diario inglés Liverpool Echo realizó una encuesta entre sus lectores Para que estos eligieran a voto popular cuál debería ser el once frente al Inter Y de acuerdo a la preferencia de la afición, Luis Díaz debería iniciar como titular Acompañado de Diogo Jota y Salah en la delantera Esto sin duda muestra el grado de aceptación que ha alcanzado Luis Díaz en Anfield Alguien que está demostrando gran capacidad de adaptación, cohesión al sistema de Klopp Y sobre todo muchas ganas de triunfar Como si fuera poco, su gol ante el Norwich ha sido elegido como el mejor gol del mes de febrero de Liverpool Ganándole a las anotaciones de Salah, Mané, Matis y Elliot Quien también estuvieron nominados Y bien amigos eso es todo por este video Suscríbete a Versatile Sports Dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video no olvides darle a me gusta Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!